Música Nos encontramos en el Infocentro 1 de Mayo de Huacara aquí apoyando a la gran misión Amor Mayor y aquí tenemos muchos colaboradores del Consejo Comunal 1 de Mayo y Consejo Comunal de la Coromoto que hemos estado siempre de la mano junto con ellos y quisiéramos escucharlos a ellos un poco acérquense acá Bueno, mi participación en la misión ha sido ayudar a todos los mayores que han venido para ubicarlos en los puestos, para ver si están anotados para luego pasarlos acá adentro, pasarlos por el sistema y ya después que ellos están anotados allá nosotros los anotamos en un listado para saber que ellos ya están pasados por el sistema ¿Y cómo te ha resultado toda esa dinámica que has estado realizando hasta ahora? Bueno, para mí ha sido una colaboración que lo he hecho con el mayor orgullo prestando la colaboración a las personas que vienen para acá que desconocen totalmente para qué se está haciendo todo esto y sin embargo, después de nosotros hablarles y decirles realmente qué es y por qué se está haciendo ellos se van conformes y van siempre creyendo que van a esperar lo que se les ha dicho su pensión ellos cuando llegaron aquí el primer día ellos se sintieron que no sabían de qué forma era esto hubo problemas un poquito con el sistema sin embargo, ellos estuvieron colaborando nadie se quejó y esperaron hasta última hora y todos fueron anotados y pasaron por el sistema llegó el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día hoy por hoy y todos están contentos y les dicen a sus vecinos que vengan porque todo está saliendo a las mil maravillas y todos han sido pasados por el sistema Nos encontramos aquí en el infocentro de Aragüita apoyando a la misión adulto mayor y nos encontramos aquí con un compañero que quiere darnos su opinión sobre la misión ¿Cómo es su nombre? Amarillo, que es el nombre de Ombra ¿Qué le ha parecido a usted todo este registro, todo lo de la misión la oportunidad que le está dando nuestro presidente Chávez? Muy bueno, yo le digo Todo algo bueno ¿Sí? ¿Le parece bien el lanzamiento de la gran misión Amor Mayor? Sí ¿Sí? ¿Por qué se inscribe en la misión? ¿Qué cree usted del beneficio que le va a traer a esta misión? Ah, que va a cobrar más Que lo va a ayudar más para su rendimiento Debe decir que me va a mejorar más Ok, en los otros gobiernos cuando hacen 12, 13 años atrás ¿Usted cree que esto se podía lograr? No No, ¿verdad? No ¿Esto se está logrando gracias a quién? Al presidente Chávez Al presidente ¿Qué mejoraría usted de todo este gobierno? ¿Qué mejoraría? Yo quisiera mejorar todo lo que yo pudiera Usted quisiera, ¿verdad? De todo este proceso Y de la Cuarta República y todo esto ¿Usted cree? ¿Usted piensa que esto se puede ser logrado? ¿Esta misión y todas las que se han dado? No ¿Usted confía en nuestro presidente Chávez? ¿Usted sí confía? Sí Bueno, o el presidente, yo no tengo nada que decir eso ¿Y le agradece esta misión en usted? Usted se está inscribiendo Mi participación ha sido bastante activa He tratado de ayudar a todos los abuelitos Respecto con los planillas y nada más en el sistema Este proceso ha sido bastante participativo Ya que tenemos el apoyo de los consejos comunales Que están allá afuera Y respecto con el sistema Ha sido bastante rápido Nos ha ayudado bastante Porque los abuelitos no esperan tanto Y es un sistema que es bastante amplio Y le lleva a esos abuelitos Como esa participación al proceso El apoyo a los adultos y a las adultas mayores en la escuela Para responder sus inquietudes ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, este proceso ha sido bastante activo Ya que contamos afuera con un personal que es del consejo comunal Que nos ayuda Y van como chequeando cada una de esas preguntas Y esas inquietudes que tienen cada uno de los abuelos Qué bueno Y la participación solamente ha sido el consejo comunal de Aragüita O han participado otros entes Sí, han participado los del consejo comunal de aquí de Aragüita Los de la alcantía Y otros consejos comunales Estén adyacentes aquí a la comunidad Hasta hoy cuántos adultos mayores llevan registrados Hasta hoy llevamos 1.300 adultos mayores registrados en la escuela Aquí estamos en Cachomocho, en Huacara En el Infocentro Cachomocho Que está prestando su servicio y todo su esfuerzo A la gran misión Amor Mayor Y qué le parece a usted el lanzamiento de la misión Bastante bien Maravilloso Este, ¿por qué se inscribió en la misión? Porque necesito Necesita ese recurso, ese dinero Y cómo ha sido el proceso de registro aquí Cuál es su opinión Todo de maravilla, todo bien, todo normal ¿Qué mejoría le buscaría a usted a este proceso? Que supere más todavía Y durante la revolución Durante el mandato de nuestro comandante Chávez ¿Qué mejoraría a usted? Mire, yo me siento bien, bien Con el mandato de mi comandante Porque es el presidente nuestro Y todo lo que le ha brindado al adulto mayor A nuestros abuelos, a todos ustedes ¿Qué le pedirían a ustedes o qué le cambiarían? No, nada Está con el tiempo, con el proceso Qué bueno Entonces, ¿usted cree que la misión Del adulto mayor es lo mejor Que nos ha dado nuestro presidente? Exactamente ¿Qué palabra le regalaría a usted A nuestro presidente Chávez? Bueno, que ese es para adelante y más nada Para adelante y para allá No, nada